Hola, mi nombre es Julio Álvarez, yo soy de la ciudad de Tijuana y soy médico. El procedimiento que me realicé fue una manga gástrica hace casi dos años. Fue secundario a que tuve un cáncer en 2019, el cual pasé por quimioterapias y una cirugía donde perdí mi pierna izquierda. Pues parte de lo que fue la depresión, el sedentarismo, me llevó a que empecé a subir demasiado de peso. Llegó un punto en mi vida donde dije, ¿sabes qué? Creo que esto ya está de más y pues por eso decidí. Optar por la manga gástrica. Al doctor Jalil yo tengo varios años conociéndolo. Es un doctor que tiene un gran talento en lo que hace. Siempre se preocupa por estar actualizado, tener a todo su equipo muy preparado. La verdad, pues tengo mucha, mucha confianza en él. Por eso decidí operarme con él, agregando que pues cuenta con un hospital que tiene una certificación internacional que respalda más todos los procedimientos que hace y todo su equipo está certificado. La verdad, para mí no ha sido nada difícil. Desde el momento de la cirugía, pues el primer miedo es, ¿voy a sentir dolor? ¿Me voy a sentir mal? ¿Qué voy a sentir? La verdad, yo no sentí nada. La transición desde la cirugía a la actualidad ha sido muy, muy, muy sencilla. Es un proceso donde hay muy buen seguimiento por parte de todo un equipo que hay detrás de esa cirugía. Y la verdad, estaba súper nervioso. Pues no tanto por el cirujano, sino yo realmente no conocía todo el equipo. Todo el equipo que estuvo en mi cirugía se presentó. Me explicaron a detalle qué era lo que se iba a hacer, cómo se iba a hacer, el proceso de anestesia, cómo me iba a sentir después de la anestesia, que era uno de mis miedos. El trato fue súper cálido. Me sentí como si estuviera en mi casa. Lo que he sentido después de la manga, o sea, en mi cuerpo, ha sido obviamente una pérdida muy, muy grande. Bajé aproximadamente 40 kilos, que es muchísimo. Tengo más energía, me siento menos cansado durante el día, porque llegaba un momento en mi día que me sentía muy fatigado, pues obviamente por el exceso de peso. Me encuentro más saludable. En mis últimos laboratorios han salido todo muy bien. Entonces, pues sí te cambia la vida. Mi recomendación es, pues la verdad, si lo han pensado, vayan con un cirujano bariatra certificado. Yo recomiendo al Dr. Jalil, obviamente. ¿Por qué? Por la experiencia, por el respaldo que tiene. Pero vayan a una consulta, valoren para ver si son candidatos, vean riesgos, beneficios. Y de verdad, si necesitan también ayuda psicológica, valoren todo eso. Y obviamente, si están respaldados con un buen cirujano, va a abarcar todas esas áreas para que estén 100% seguros del paso que van a dar. Pero de verdad, no se van a arrepentir. Lo que le quisiera decir al Dr. es básicamente, gracias. De verdad, has cambiado mi vida en muchos aspectos. Me he sentido la persona que era antes de que tuviera esta enfermedad y que haya perdido mi pierna. Porque llegó un momento como en mi vida que no me sentía a gusto, o sea, no me sentía a gusto con mi físico. Pues lo único que te puedo decir es gracias, gracias, gracias.